Bueno pues ahí está el término de este son de la danza del Santo Niño de Atocha de Bañuelos Nuevo y nosotros bueno pues seguimos observando cómo sigue llevando la gente a seguir disfrutando los ricos y sagrados alimentos que se prepararon por toda la familia Barrios Arroyo y saludando allá a nuestro amigo allá en Fort Bor, a René Arroyo Sarabia, gracias René por lo que nos hiciste favor de demandarnos, ahí los chocolates, las paletas, los refrigerantes, los champús, las cremas, los rastrillos para estas densas y largas barras, los Budweiser, los Budweiser, las Budweiser, unas cervezas rojas que nos hicieron, que nos entregaron, mil gracias, pues ahí está toda la gente y vean nosotros les vamos a mostrar lo que está atrás, las nuestras bambalinas. Dice, la red wifi en infinito, mire, no aparece estar conectada al internet, permite que... En Fort Bor, Texas, puro chaveño y arriba de la América, hay los chaveños mis hijos, váyanse al cerro a corretear chivas, a pedrear lagartijas, no sé, agarrar borregas del rabo, no le hace que estén jolinas. Saludos a Pedro Espinosa, pues vean, aquí están, le digo, otras bambalinas, el escenario, donde se estará presentando alrededor de las 10 de la noche el grupo Cometa, pero Valencia, saludotes mi gloria. Oiga, sí, los chaveños. Aquí está el pitirico, y nos vamos a, voy a tratar de moverme, oiga, para llevarle a adentrarme donde van a estar venidos. Carpintero, no, no es un pájaro carpintero, es el que está ahí. Simón, buen día, saludotes. No, no es un pájaro carpintero. Estamos en Emiliano Zapata, sombrero de Zacatecas, México, donde se festeja a la, a quien es la jefa, la patrona de los filarmónicos, a la que les da chamba, a Santa Cecilia. Oye, por primera vez, Eduardo Dorado, ahí está mi Peter, ahí dice Eduardo. Peter, te habla Eduardo Dorado, dice que, ya sabes que tú eres, eres su fifí. Que eres su querubín. No, está muy bien. Que le des chamoy. Aquí te vamos a dar chamoy. Y los de Zapata, también. Ahí está. María Pebe, mi hija, ¿eres del Partido Verde o de qué? Pebe, pues Partido Verde. Está mi Peter. ¿Verdad que sí o no dice? Peter, ¿pensas que te miento? No, 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 nada. Eso nada. Yo sé que sí, siempre me habla con la verdad. Mira, mira. Chao. A través a la bahía de San Francisco. Buenas tardes, Araceli Rojas. Ay, Dios mío. Bueno, pues, aquí estamos llevándole las imágenes. No, hombre, nos contratan para hacer este desmadre a nosotros. Y los Peter ya hasta consiguió un obvio. Eh, Peter, ¿es la nueva era? No, está bien, está muy de moda. ¿Qué tienes? Estamos en pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI. Ahí hasta que no se le acaban de risa. Y ya está más, dice. Si ya no es todo Dios, te preocupa todo el mundo. Ay, Dios mío. ¡Retírate de mí, Satanás! Ay, hijo de la chica. ¿Dónde está, chiquis? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Para todos traigo? Ahí está, mira. Así como que las alas no le funcionan. Míralo. Ya se puso las manos atrás. Míralo, míralo. Se escabullo, ya me fui. Como que no escucho, no te oigo, no te veo. No, no te conozco. Bueno, pues, esto es lo que hay. ¿Qué más les puedo vender? Ahí viene el hombre araña. Hola, ya Castro, no se aguante. Nada, ande, mija. Y lo comimos carne. Y la vaca estaba correteada. Asoleada, imagínese. Uf, peor tantito. Manuel González, buenas tardes. Saludotes, Andalas, Texas. ¿Es Mabel González o Mahuel? Pues aquí, miren, aquí está. Yo le llevo otras bambalinas donde se presentan los de... ¿Cómo se llaman? Unos que lo saben que de la música norteña, ¿no? Corre de la música norteña. De acá de Zaragoza y Ladas. Los pilares. Los pilares de la música norteña de Zaragoza y Ladas. Ándele. No, de Exhacienda Zaragoza. Ah, de Exhacienda Zaragoza. Ándele, pues, las dos son Zaragozas. Total. ¿Qué más da? ¿Me voy a mover, Pitirico? Sí, pues, estoy vivo. Mabel dice, chillo, que Peter, que chille, que chille. Dice, es Manuel. Dice, nomás que, pues, ahí me equivoqué. Le puse Mabel, mijo. Pues, es que, Mabel no sé si eres hombre o mujer o un contemporáneo. Ya no sé. ¡Piter! ¡Que chille, que chille! Aquí andamos transmitiendo. Mire. No, aquí está, le adoran la mano a la madrina. Allá en mi barrio lo andan agarrando a madrazos los sobrinos. ¿Verdad? No, aquí todavía. ¿Cómo está, padrino? Pues, no, allá. Allá viene ese hijo de su chiquillo. ¿Qué abuelas que no anda ahí? Ah, es para despistar al enemigo, ya dijo, pues, mi Manuel. ¡Eso es de la esquina! ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan los chicos? Chicos de barrio. Ahí estás perrote para bailar, ya te vi. Tú, 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 tú. Ya te vi, ya los vi. A ver si ya los ponen a los tres ahorita adelante. Bueno. ¿Ya lo acomodaron para acá, Pitrico? A ver, a ver, paisas, díganme cómo estoy saliendo al aire porque me estoy moviendo en distintas direcciones para saber de dónde más o menos tengo que el diámetro que me tengo que mover para llevarle una transmisión que sea clarita, perrona, que no salgamos cuadrados ni cuadriculados, ¿verdad? ¿Cómo está acá, mi compadre de la esquina? ¿A gusto? Oiga, ya cayó la tarde. ¿Y también el frío? Ya está siendo fresco, oiga. ¿Pues cómo ve? Pues está bien. ¿Estaría bien? Sí, claro. Oiga, todos en la esquina tienen su piedra, ¿verdad? Mire, acá están. Mire, ahí tiene su piedra el otro hombre. Y las acomodan. Ahí les mando unas saludes a mis hijas que están en California y en Texas, amigos de su casa. Manuel Jesús Romínio y Ramírez. Ándele. Y una hija que está en Fort Worth, se llama la señora Reina. ¿Reina? ¡Reina! Y una en California que se llama Olivia y Irene. No, pues ya salió. Y una en Tijuana que está, Adelita. Pues, ¿cuántas tiene? Un sordo. Está bien, está bien. Ahí va a salir, ahí van a ver. ¿Lo están viendo? Ah, ¿sí? Sí, lo están viendo. Estamos en vivo. ¿Eh? Estamos en vivo. Ah, sí, en vivo. Sí, lo están viendo que está sentado ahí en la piedra, pues. Sí, está bien. Mira, ahora estamos aquí con las espacitas estas. De estos señores barrios. Oiga, fiesta es pesota. Sí, fiesta es pesota. Oiga, fíjense. Hubo que comer a Dios dar. Sí. Y la gente va a decir. Va a hablar la gente, va a ver. ¿Verdad que sí? Así somos. Así somos. Pero hubo, Padre Santo. No comió el que no quiso. Así es la cosa. Así es. Ándale, pues. Ándale. Acá está su piedra. Acá está su piedra. Acá está su piedra. No quiere venir. El mitote, mire, pues cada quien hace, vea las bolitas. Y nosotros le estamos tratando de llevarle la imagen de todos lados. Mira, allá al fondo las máquinas trilladoras. Ahí están las tortas de moroquecho. ¿Qué es esa madre de morquecho? Hace un apodo. Así se llama el vato. El dueño, el morquecho. Mira, hijos de la gente. Ojalá y me alcance la señal hasta allá, vatos. Voy por ustedes. Voy por ustedes. Y les voy a medir las nachas conforme la piedra la tengan. Saludos para mi tierra en Zacatecas. Elvira Moreno, saludotes. Pues aquí estoy, paisas. No, pues es Dala. Sí, cada quien agarra su pedazo. Uno que la tiene volando, la tienen volando. Ya nomás, no. ¡Ey, les hablan! ¡Ey! ¡Órale, les hablan! De todos modos voy a hablar. Pues aquí estamos. Este es el morquecho. ¿Qué es un morquecho? Oriéntenme. Morquecho, morquecho es el que vende las tortas. Ah, no es tortero. Es el tortero. Es el originario tortero. Ah. ¿Y de dónde viene la palabra morquecho? Es su nombre. Ah, su nombre. Ajá. Ándale. ¿Las cuevas? Yo, Padre Santo. Y te escanee luego, luego. Ya está. Ah. Ahorita no los abigotamos. Ya dijo. Ahorita cuando estén en su punto. Ahorita no los abigotamos. Ya está, mi morquecho. Saludos. Bueno, pues vean el diámetro que estoy recorriendo. Ojalá y mi transmisión esté saliendo con buena nitidez. No esté saliendo cuadriculada. ¿Sí les dieron cerveza? Mira, estos cabrón. Nomás me envolté y no les ofrecieron. ¿Y la que me daban? ¡Órale! Los vi muy tristes acá a mi gente. Hola. Hola, señor locutor. No, ya me dieron ayer. ¿De qué te den? Ah, bueno. Te voy a llevar. Por pa' qué tal. No, les digo. Ya me voy porque me hace falta una purga. Ah, bueno. Ay, hijo de mi madre. Ay, ¿qué será? Bueno, pues a ver, paisas, cómo estoy saliendo al aire. Gracias a René. Estamos llevándole la transmisión. Dice Chago. ¿A qué ando, a qué ando, a qué ando, a qué ando, a qué ando. René Arroyo, es Arabia. Dios pague, Dios bendiga, René. El regalo que nos envió, el regalo que nos envió, Dios pague. Un 24, unas cervezas rojas, que eran Bob Beiser. Cremas, con cremas de champú, gracias, soy poco afecto a bañarme, pero bueno, los rastrillos para esa densa. Me hago trenzas con la barba, me ando tropezando. Peter, ¿por qué te burlas de mi barba, Peter? No, 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 no. No me burlas de mi barba, Peter. Peter, ¿por qué eres así? No, lo que lo volteo a ver inovio, nada. Está presumiendo inovio, nada. Ah, pues, que no me miraba la cara por la barba que tengo. Sí, hijo de... Ah, se me hace raro cuando se agarra y así. ¡Alguien ahí! ¡Alguien ahí! ¡Alguien soy yo! Eso, eres infame, Peter. Me criticas mi barba. Mi densa y tupida barba. Pues esto es el diámetro, parece que vamos a tener. A ver, voy a esperar a alguien que me diga. Aquí donde estoy parado, varado, estoy flotando. Ahorita me voy a meter una purga, oiga. Porque ando bien jarto, me abigoté. Hasta el dedo me chupé. A ver, este... ¿Quién me puede decir cómo estoy saliendo al aire aquí, eh? Estoy mero enfrente donde están colocando ya el tapanco del escenario. Donde el ambiente... El ambiente está, hombre. Desde ayer a las 12 del mediodía. Quiero que me digan, a ver... Alexis... Cervantes, saludos para Sombrerete de parte de la familia Cervantes. Saludotes. Estoy en Emiliano Zapata, Sombrerete, Zacatecas. Donde se está festejando a Santa Cecilia. Dice Ezequiel Sánchez, al 100. Paisa, yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna persona, ser humano, sobre la faz de la tierra, que no le guste la música? ¿Tú qué crees, Chaguillo? Que a sí les gusta. ¿A todos nos gusta la música? Sí. Órale. ¿A ti de cuál te gusta? La... Los polvos de mis labios. Yo lo recorro casi siempre. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí está. Manuel González, está bien, solo retirada. O sea, como que me acerco más. Ustedes díganme. ¿El escenario se ve lejos? Vean la gente. Buenas tardes. Hola. Adiós. A las 10 de la noche estará entrando Conjunto Cometa. Peter, ¿tú crees que habrá, haiga o haya, sobre la faz de la tierra, alguna persona que no le guste la música? No, yo pienso que no. La verdad, hay música para todos. Hay para todos. Hay música cristiana, evangélica, hay terror para los que son un poquito más salteados, hay norteña, hay bandas... Hay música pedorra. Hay, 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 hay todo tipo de, 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 gusto. Yo pienso que si hay una persona... Música instrumental. Antes de todas, de todas, para relajarse, de todas. Eh. Yo pienso que no debe... Música para cholos. Música para cholos. La cumbia cumbia. Pero no, 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 yo creo que no. A ver, yo quiero saber, la música alegra el alma. ¿Eh? Que ya se fue, sabe. A ver, pues, a ver, habrá alguien, mujer o hombre, que no les, que no les guste la música. Bueno, pues, mientras, mientras que está la danza de las chicas, yo le estoy pasando todo lo que conlleva armar el escenario, ¿eh? Son unas peinas. Eh, Berta Ramírez, sí sabe de música ese niño. Oiga, los polvos de esos caminos. Ahorita les dice que me la toquen estos vatos. A los que van, son los... Mire, vea. Vámonos. Andan, pero sí. He hecho la mocha. Manuel González, saludotes. Pues, aquí está el escenario, ya le digo, ocho de la noche, entra el primer grupo. Esto es en honor a Santa Cecilia, la patrona de los filarmónicos. Hoy las orquestas musicales, hoy mariach, hoy tamborazos, hoy solistas, violinistas, guitarristas, todos están festejando a Santa Cecilia, ¿eh? Todos. Aquí hay coordinación. ¡Vamos! Yo diciendo, hay coordinación. Pues ya, están las luces. Ya las está usted observando. Y esto es más o menos lo que yo voy a andar... Voy a andar recorriendo para llevarle toda la imagen. Toda la imagen. Mientras los hombres siguen en el chal. A bigotes, para que se le calienten. Saludos, dice... Dicen que los que toman de la cerveza, dicen, ¿eh? A mí no me lo crean. A mí no me lo crean. Nomás que no nos oigan, que no nos oigan quien nos regaló la cerveza. Dicen, ¿eh? Que se hacen o ya son. Rebeca Cruz. A bigotes, dátela. Órale, Peter. Peter, a todos los de esta zona les gusta este tipo de cerveza. Es que sabe de que, como me acabo de tomar una agüita, que estaba medio en tripadillo. Pues aviéntate un pedo reciote, Peter. Pues sí, me dan ganas. Yo ahorita, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ahorita que estaba el tamborazo ahí. Digo, el de este, yo ahí aflojé el cuerpo. ¿Eh? Y lo bueno que agarra el ritmo, ¿eh? Con razón yo sentí como el airecito de la rosa de Guadalupe. Y dije... Saludos al pinche güero, dice. Hasta allá está Seattle. Saludos al güero. Oye, el güero también toma esa cerveza. A ver, mi güero, todavía ya ni se acuerda de esa cerveza. Aquí ya les mandan pura bad guay. Oye, no, yo por eso me, las que me mandó, este, René. Pues cómo me, cómo crees que me voy a andar abigotando una de esas peinaderas. Sí, lo vi que como nunca las han probado, ya las fue y las llevó a su repisa. Sí, no, pues cómo crees que... Pero yo he visto que, que a todos los de Wenfield, a todos los de Mordelos. O Mordelos. ¡Hijo de mi madre! En su mayoría, en las comunidades se vende más... Y por eso ya, te fijas, ya que todos se alinean la barba, se la depilan, traen naretitos en las dos orejas. ¿Por qué será, Pitor? ¿Ese era el efecto climático? A lo mejor. No, y lo más ahorita, en este tiempo de frío, pues ya se la van a dejar. Y luego traen unas camisas así, tipo floreadonas, azules, y se desabruchan hasta los tres pelos. No sé si se inyectan hormonas para estar chichones, o qué. ¡Hola! No, las mías son originales, madres. Los míos son por lo tripón que estoy. Ah, bueno, bueno. Ah, mira, mira. Me estaba asustando. ¡Ay, qué... ¡Ay, aquí, mira los morridos! ¿Quién es el caballo? ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Oh, guau! ¡Ay, no, carrillo! ¡Míralos! ¡Míralos, míralos, chavalidos! Esto es la niñez en el rancho. ¿Cuáles celulares? ¿Cuál es tablet? ¿Cuál es videojuego? ¡Ni madre, aquí! ¡A jugar al caballo! ¡Vámonos! ¡Ve, ve! ¡Vámonos! Esto es la niñez acá en el rancho. Y que no los vean ahí en el jardín de niños donde está el cabeza de Coquena, porque ya no van a decir que es violencia. ¡Que están locos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El caballo le hace el calzón chino! ¡Uy, le vamos a hacer el calzón chino! Oye, Peter, ¿cómo nos miraremos haciéndote calzón chino? ¡No, no! ¡Ay, imagínese, no! Y lo que de esos no se hace en chino. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, hijo de mi madre! ¡No, pero está tremendo la sondra! ¡Saludos a René! René Arroyo Sarabia, gracias René. Pues aquí estamos llevándote las imágenes de lo que es tu rancho, tu familia, el ambiente, la fiesta, los polvos de estos caminos. ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! A ver, resuella, tranquilo. Resuella, tranquilo. Dice, salud a mi abuelita, ¿Quién es tu abuelita? El pinche güero dice, buenas tardes, y chago nomás, que traiga alcohol. Eso, mi güero. María Palacios, saludotes. No, hombre, están infames.